Empezamos con otro video más de un gato travieso. Este gato como pueden ver le gusta saltar, brincar, jugar. Y ahora se pone furioso y se pone muy pensativo. Estoy enojado, el hermano mayor se están peleando. Que gatos más preciosos. Oh, ¿qué está pasando? Este gato travieso se quedó pensativo. Para recordarles, les invito que activen la campanita para las notificaciones de los videos y que se suscriban a mi canal. Seguimos con los gatos traviesos. Wow, este es un gato precioso. ¿Qué? ¿Ya soy policía? No, no eres policía. Wow, muchos gatos. Es lo más maravilloso que hay. Wow. En serio, si me rindo fácilmente. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo va a ser esto? Eso me ha dicho que es el gato. Ja, 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 ja. Wow, una princesa gata. Wow, qué bonita. Está saltando y saltando. No, no, ya no quiere saltar. Está triste. Ja, ja, ja. No, que está triste Halloween. Estoy durmiendo. Perdón. Hola, Missy. ¿Cuántos años tiene usted con Coco? ¿80 millones de pesos tan joven? ¿Cómo se llama usted? El compito volador. Ja, 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 ja. Si tu gato duerme contigo, es el rey del universo. Y tu cama es como seguro de estar de ti. Sí, para protegerte de los monstruos que hay debajo de tu cama. Porque un agente extraterrestre te vigila mientras duermes. Para reportar tus sueños a tus planetas de origen. Ahorita te aplastaré, te arruñaré la cabeza. ¿Por qué no me pones atención? ¿Y qué tal le va? Nada pues estoy pensativo con estos gatos tan maravillosos que yo miro. Pero que hay muchos, muchos gatos. Soy deportista, ¿en serio? Sí, me rindo fácilmente. Ah, ¿y tú qué haces? ¿Cómo va a ser eso, mi planetazo? Wow, ja, ja, ja. ¿Otra vez aparece este gato? ¿Tan travieso que es? Se queda ahí. Está muy triste, muy pensativo. Oh, ¿qué le pasa? Ja, ja, ja. Miren aquí festegaba Halloween. Estoy durmiendo. Perdón, me equivoqué. ¿Pero cuántos años tienes con Coco? Esa es la misma pregunta de los 86 millones tan joven. Oh, qué pensativo es esto. Todos y todos juntos con nosotros. De los todos los gatos muy felices, muy traviesos, que siguen adelante los gatitos, están festejando. Están muy felices en el tiempo de todos. Estos gatos otra vez. Wow, terminaré. ¿Qué? No, 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 no. Yo soplaré esta hoja. ¿Es tuya impresión? No, estoy muy pensativo. Pero acabo de llegar todos. Oh, sí. Tengo un sombrero y soy bailarín. Me gusta bailar, me gusta caminar, me gusta sonreír, estoy muy feliz, me hicieron enojar o no, ¿por qué? Porque si somos muy traviesos, no soy bailarín, somos modelos con el gato, somos dos, somos travesitos, estoy pensativo, wow, estos si son genios, soy una gatita con peinaditos, con todo estoy comiendo, estoy desayunando, me hay que dormir porque todos están disfrutando, suscriben a mi canal, muchas gracias.